Me dirá basta girar y se irá de mi lado Yo la vi junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar tientes y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo curas tú No ves que estoy llorando como mí, como un mendigo pido tu cari No tengo dignidad y tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo te estoy rogando Tú eres mi vida, no me abandones Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo curas tú No ves que estoy llorando como mí, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo te estoy rogando Tú eres mi vida, no me abandones Escribiré, quizás no, si no, si no Escribiré, quizás no, si no, si no, si no Gracias por ver el video.